El Señor es tu Dios, precioso Cordero, santo y suplir, Jesús Hijo de Dios. El Señor es tu Dios, precioso Cordero, santo y suplir, Jesús Hijo de Dios. Tú eres admirable, en lo verdadero, sólo tú eres digno de mi adoración. El Señor es tu Dios, precioso Cordero, santo y suplir, Jesús Hijo de Dios. Dios, precioso Cordero, santo y suplir, Jesús Hijo de Dios. Eres admirable, en lo verdadero, sólo tú eres digno de mi adoración. Dios, precioso Cordero, santo y suplir, Jesús Hijo de Dios. Él es el Señor, precioso Cordero, santo y suplir, Jesús Hijo de Dios. Amén. 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 En el lugar de Dios, 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 en el lugar de Dios. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video